Ok, aquí estamos, aquí estamos con las sexy vaguitas y le vamos a cantar esta canción para ellas, claro, la inspiración del vaquero sabanero para las sexy vaguitas, ¿para quién? ¡Para las sexy vaguitas! ¡Claro que sí! Dice, una, dos, tres... ¡Hola! ¡Uno, dos, tres! ¡Sexy vaguitas! ¡Puesta! ¡Uno, dos, tres! ¡Sexy vaguitas! ¡Puesta! Si quieren bailar con gana, si quieren bailando cumbia, esta cumbia es colombiana. Si quieren bailar la cumbia, esta cumbia es colombiana. Y se le gusta la mulla cuando baila con chabana. Y se le gusta la mulla cuando baila con chabana. Esta cumbia es la tabaneta, es la que yo traigo aquí. Es la cumbia es la tabaneta, es la que yo traigo aquí. Es para el barrio del pebre que morrí bastante aquí. Y más que los tabaneros, ahora se va a estar allí. Para la sextiva guita, para el estar allí. La cumbia es la sextiva guita. La cumbia, también para la llana. La cumbia, que no baila llena. La cumbia, que no la goza nadie. La cumbia, que no baila calla. La cumbia, pa que no baila bebé. La cumbia, pa que no se la duele. V�en en la huerka, compadre. La biblia, que no baila. ¡Detente... ¡Un, dos, tres! ¡Tecibaguita! ¡Volta! ¡Un, dos, tres! 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 ¡Volta! 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 ¡Lo mejor de lo mejor! ¡Volta! 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 ¡Volta!